A ver Sofie Vi Vi Pega, pega, pega Vi Vos tomas la teta Por qué Tienen caca así Mira cómo hace la teta Vos tampoco Tiene poco Tiene poco Vos tenés novio No Sos linda No, mentira Mentira Mentira, dice Soy hermosa No, te quieres poner la campera No, te cao Te cao Te cao Te cao Te cao la campera No, te cao No, te cao Yo te cao No, te cao No, te cao No, te cao Gracias.